Música Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo Volvemos al humor con la trilogía del Bond cómico Austin Powers Pues os mostraré mis 3 películas y el steelbook de la primera entrega que salió por su 20 aniversario ¡Comenzamos! De la primera entrega tengo esta edición sacada por Vértice en 2011 En 2014 se editó otra pero de divisa En esta tenemos una edición que es combo con DVD y Blu-ray La portada verde y Myers como protagonista Esta de aquí al lado es la portada de la edición de divisa En el lomo Tenemos el título y arriba a Myers Al abrir tenemos dos discos Uno en DVD que es el amarillo y otro en Blu-ray que es el verde En imagen tenemos un 1080i Mientras que en divisa según me han comentado no llega a ser 1080 La imagen la verdad es que está bastante bien y la odio también Lo que más nos choca quizás es el doblaje Porque acostumbrado al doblaje de Florentino en las siguientes Se nota bastante este En la contraportada tenemos imágenes sinopsis Esta edición no tiene nada de extras En cambio la edivisa sí que tiene Y os muestro aquí su contraportada para que lo podáis ver Bueno nos venía una galería fotográfica Fichas y filmografías Ahora vamos al menú Que esta junto con la del steelbook son las únicas que lo tienen ¡Sí! Ahora antes de pasar a las secuelas os muestro el steelbook de la primera entrega por su 20 aniversario Aquí como podéis ver es de Zabi No incluye castellano ni en audio ni en subtítulo Las letras y la silueta de Austin Powers son en relieve Y la verdad es que es bastante bastante chulo En el lomo tenemos el título a lo largo de él Al abrir tenemos un fondo rosa y morado Con Austin Powers y el título aquí también detrás del CD A ver si enfoca Ahora Ahí lo podéis ver bien El disco está serigrafiado También incluye postales y póster Detrás tenemos a Austin Powers Sobre el fondo plateado de la caja fuerte Aquí tenéis una postal Por detrás están las FEMBOTS Y el póster Que es bastante grandecito y como veis es la imagen que aparece en el disco Ahora para terminar os voy a mostrar su menú Que esta vez si hay No como en las siguientes En las secuelas Y incluye dos finales alternativos nunca vistos como extra Vamos allá Gracias por ver el video Segunda entrega y para mi la mejor Ya no solo por el doblaje de Florentino que mejora bastante Sino también por la trama y los nuevos personajes que se incluyen Esta portal la verdad es que me gusta mucho Ahí la podéis ver En el lomo podemos ver el título y esta vez está editada por Warner Bros El disco viene serigrafiado con varios colores Y los protagonistas además del villano Y al lado tenemos los puntos Warner que prácticamente ya no sirven para nada La imagen mejora bastante al de la primera entrega Y el sonido es bastante bueno En contraportada tenemos la sinopsis Imágenes y esta vez si hay extras que están subtitulados Y son detrás de las cámaras Escenas eliminadas Vídeos musicales Trailer y comentarios de Mike Myers Jay Roach Y Michael McCullers Ahora os voy a mostrar mejor en el menú Que es emergente Y no hay menú principal Así que vamos a verlo Evil 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 is his one and only name Evil Tercera y última entrega de este espía Aunque la verdad es que yo sigo esperando una cuarta Tenemos la portada que se utilizó en los postes de cine Esta vez se carga tripictures de editar Por lo que cada una es de una distribuidora diferente En el lomo pues tenemos el título Los protagonistas y demás Al abrir nos encontramos con el disco Y el librito El librito simplemente es promoción Es publicidad de otras películas editadas por tripictures El disco viene sigrafiado Con las protas pegándose un bailecillo Y bueno es de aquí Sin duda es la mejor edición de las tres sacadas La imagen es muy superior a las dos anteriores Y el sonido un 5.1 Igual que en la segunda entrega En contraportada tenemos imágenes, sinopsis y contenidos extras Que son bastantes Y que prefiero mostraros en el menú Que también es emergente Ya está aquí mis ediciones de Austin Powers En cuanto a la saga tengo que decir que me gustan bastante las tres La verdad es que siempre me divierto viéndolas Y cada ciertos meses alguna de ellas siempre cae Ahora os voy a dejar con mi ranking de la saga Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like y suscríbete Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!